Ante la modificación de la circulación del Boulevard Quetzales, ubicado en la colonia Terán, muchos transportistas y automovilistas que viven en esta zona dieron a conocer que la modificación de esta ruta fue la mejor y que ayudará a evitar tráfico en la zona, la cual por años se formaba por el exceso de vehículos que salían hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez. ¿La situación aquí del boulevard fue buena o mala la opción del ayuntamiento? Bueno, yo no vi muy gran cambio, viene siendo prácticamente lo mismo. ¿En tiempos es más fácil, más rápido? Es igual, es igual. ¿Las horas picos cómo se pone? Bueno, hasta ahorita no la hemos visto, no la hemos probado. A ver que empiecen las clases a lo mejor cambia la situación. La verdad sí está mucho mejor y está más rápido el transitario. ¿En tiempos de tiempo se te hace? Mucho mejor la verdad, a veces dilatamos hasta 15 minutos parado aquí y aquí es rápido, sí. Hay muchos que ahorita no tienen precaución en pararse así, pero ya casi le van agarrando la onda ya que sí, la verdad. ¿Te revuelve esta situación? No, la verdad no, porque como lo publicaron en el Facebook, todo ya es uno entendido en la vida, pues que ya está pues, este, ya lo marcaron pues cómo va a ser el paso, pues, ¿no? Hay muchos que los de acá vienen rápido, pero se van ahí poco a poco. El transporte público también se benefició, siendo que sus rutas se desviaron a cuadras que jamás transitaban y esto equivale a que muchas personas utilicen estas rutas y se genere la economía que continúa reactivándose después de tres años de pandemia. Pues sí, facilita más la circulación porque aquí se aglomeraba mucho. ¿Se ve aquí en Terán? Sí. ¿Cómo ve el tiempo? ¿Cómo lo ve? Bastante rápido, más corto, más corto. Un llamado al ayuntamiento para mejorar la vía, ¿no? Sí, ahorita. Muy bien, pues qué bueno, ¿verdad? Porque la circulación estaba muy, este, muy saturada por acá, estaba muy pesada por acá. ¿Facilitó ahorita ya la llegada a su punto de destino? Sí, así es, ahorita sí. ¿Cuánto tiempo más o menos se hacía? Pues ahorita vengo del oriente, pues, mucho, unos 15 minutos, sí. Entonces, ¿estuvo bien lo que hizo el ayuntamiento en la apertura de este boulevard? Sí, así es, así es, muy bien, muy bien. El boulevard Quexales se habilitó con una vía de doble sentido que por muchos años solo se mantenía como vía rápida hacia el oriente de la ciudad. En la actualidad cuenta con semáforos y señalamientos, las cuales indican hacia dónde pueden dirigirse para entrar a la colonia Terán o a colonias como San José Terán, La Lomita o Real del Bosque. Teniendo una reducción de tiempo, los automovilistas llegan a su lugar de destino en máximo 10 minutos. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti 13. Gracias por ver el video.